El que no conoce a Aurelio, para mí, claramente ha sido de los mejores legisladores del periodo pasado, con mucha responsabilidad, sería transparencia, objetividad, la verdad que es un legislador que es importante que repita y también es importante para la democracia que el oficialismo tenga esa jerarquía en la oposición en el momento de contralor de la gestión. Así que desde ya, reconocer el esfuerzo, porque es un esfuerzo para minorías, el trabajo en la provincia, un territorio amplio con muchas intendencias, presidencias comunales, realmente es un desafío más que importante, así que lo personal, aparte que siempre he tenido ese seguimiento de la actividad de Aurelio, en la cual me siento representado en muchas de sus leyes y sus acciones, destacar a todo el grupo, bueno, felicitarte también, y que seguramente van a representar muy bien a los cordugueses, felicitaciones. Hay un grupo de vecinos, de familia, está Alejandro, está Claudio, y hay un montón que está de aquel lado de la mesa en su casa, que tiene esta línea de trabajo y de pensamiento que tiene Aurelio, lo cual claramente ya marca una profunda responsabilidad con la sociedad, en conceptos muy fuertes, en valores, en espíritu, en realizaciones, en acciones, en construcción colectiva, desde la crítica siempre seria y objetiva, así que para nosotros es más que importante esto de sumarnos a ustedes y a ustedes a nosotros en este desafío diario, que es mejorar la calidad de vida del vecino, así que en lo personal, aparte tengo un afecto especial, bueno, ya venimos trabajando cada uno en un institucional o en su rol de padre o de familia, como sumamos siempre en este pueblo, donde nos toque circunstancialmente estar. Así que realmente que está acá, que esté Claudio, para nosotros nos llena de orgullo, que ustedes estén cómodos en esta metodología de trabajo, y lo reitero, esta gestión comunitaria no tiene dueño, simplemente cualquier persona de bien de este pueblo se puede sentir protagonista, y el protagonismo no pasa por ser intendente, concejal, tribuna de cuentas, o un cargo importante en el Ejecutivo, sino simplemente con ser un buen ciudadano, porque esta gestión comunitaria y el protagonismo está en el vecino de las instituciones intermedias. Así que desde ya es un honor que nos sumemos a ustedes, y bienvenidas. La verdad que para mí, para Claudio y para mucha gente que nos acompaña en este nuevo tiempo, pues es un honor, un gusto poder estar sentados aquí en esta noche y presentando este momento. Como lo decía Esteban, somos conocidos, hemos caminado juntos mucho tiempo, en lo personal, en lo familiar, relaciones de nuestros hijos y demás en la escuela, pero también hay algo que nos unió en pensamiento, y es esta coalición de valores, estos principios, que no solamente en su momento nos llevaron a encontrar en Encuentro Vecinal Córdoba un partido que representara eso, por el cual nos hemos sumado y estamos trabajando allí, sino también encontrar en Carlos Paz Unido justamente eso, y a través de transitar junto y muy de cerca, especialmente con el Secretario de Calidad Institucional y Culto y Participación Vecinal, Darío Saino, que está... con quien también hemos trabajado institucionalmente durante varios años, de una manera realmente muy buena, de ambos lados, y siempre con esto de potenciar la gestión comunitaria, realmente como institución intermedia lo hemos vivido, lo hemos experimentado, la apertura, y en esta nueva etapa, siendo parte, queremos potenciar ese trabajo, queremos involucrar más, sabiendo de que Carlos Paz se merece muchísimas cosas mejores de las que ya se han logrado, pero hay mucho más para lograr, así que gracias por recibirnos, por dejarnos ser parte, por esta relación, también con Daniel hemos trabajado este último tiempo juntos en varias cosas, y la verdad estamos muy contentos. Quiero agradecer a Alejandro, a Claudio, a todo el equipo que se ha sumado, y como dijo Esteban, nosotros nos sumamos a ustedes, con Alejandro, con el equipo, lo hemos conocido trabajando, es de esos referentes y dirigentes sociales, mirá, justo lo veo, joder, hay que parar una puerta, joder, parte del equipo, Claudito, de esos dirigentes y referentes sociales, vecinales, de los clubes deportivos, de las instituciones educativas, de los centros estudiantes, de esas personas que le dan sentido a esta gestión comunitaria, que posibilitan esta gestión comunitaria, y que existe gracias a ustedes. Así que lo más lógico es seguir formalizando y seguir sumando a estos referentes que deciden dar mayores pasos, o aumentar esos pasos en la política, en esta actividad tan linda, en esta herramienta tan importante para todos, para seguir transformando esta ciudad, y seguramente, como decías Ale, van a venir a seguir potenciando esta gestión comunitaria, y bueno, a seguir enseñándonos a nosotros, y a seguir aportando muchísimo más. Así que, más que agradecidos, contentos, contentos también con Aurelio, muchísimas gracias, y bueno, seguramente lo que viene va a ser más lindo y más importante de lo que hemos seguido, lo que hemos transitado hasta acá. Así que, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que durante esta campaña, hemos usado una frase, que no es simplemente un eslogan, sino que expresa nuestro convencimiento. Nosotros dijimos, es tiempo de encuentro, y creemos que para lograr los encuentros hay que trabajar, y hay que ser capaces a veces de dar algún paso que en otro momento a lo mejor no lo hubiéramos dado. Hoy estamos apoyando y estamos acompañando a Alejandro, a Claudio y a su equipo, que son miembros de Encuentro Vecinal, que están construyendo nuestro espacio en esta ciudad, pero que, por otro lado, se suman a este proyecto comunitario, a este proyecto que pone en obra lo que nosotros también decimos. Es tiempo de encuentro, es tiempo de valores, es tiempo de reglas claras. Y creemos que van a ser un aporte valioso, y que realmente el conjunto hace también un trabajo valioso para esta ciudad de Carlos Paz, que la diferencia de la manera de trabajar de otras localidades. Creemos que ahí está el sentido de la verdadera política, y por eso, bueno, esta noche estoy acá acompañándolos. Creo que esto, cuando nosotros planteamos lo de pluralismo, es lo real. Y ese sentido que le damos es esto de participar gente, vecinos, vecinas, jóvenes de diferentes ideologías, pero que tenemos un objetivo en común que nos encuentra, que lo hacemos desde hace muchos años aquí en Carlos Paz, y que bregamos porque esto sea cada vez más extensivo en cada una de las poblaciones de nuestra extensa Córdoba. Y ese es uno de los trabajos que ustedes están realizando de una forma muy loable. Así que eso enaltece esta, la posibilidad que tenemos de que ustedes estén aquí acompañándonos hoy, creo que esto se ha llegado de una forma muy natural. Lo digo, hemos empezado a conversar sin condicionamientos, con Alejandro, con Claudio, ahí está Joel. Son realmente actores sociales importantísimos, con mucho poder territorial. Pero porque están preocupados efectivamente por la situación que tiene cada uno de los vecinos de Carlos Paz, de cada uno de sus jóvenes, y esa construcción creo que hoy nos permite encontrarnos en este momento en un ámbito político que también está bueno, está bueno participar. Porque la participación, bien lo decía Darío, tiene que ver con esto. Y hay instituciones, organizaciones, que a partir del trabajo que venimos realizando desde el 2011, se permitieron dar de ese pasito, ese pasito de decir, estamos presentes, queremos participar en política, eso es muy importante. Así que en este camino transcurrido de mucha conversación, que tiene que ver sobre todo con el respeto, y ese respeto fue generando de a poquito, o muy rápido, un vínculo. Ese vínculo que nos está uniendo hoy en este, en nuestro espacio, el de Carlos Paz Unido, y en vistas al 30 de junio, cuando es la elección del próximo intendente de Carlos Paz. Digo que esto no debe sorprender a nadie. Y estas fotos, así como vemos al frente algunas fotos forzadas, esto es tan natural, que a veces hasta cuesta creer que sea tan cómodo trabajar con gente tan preocupada y con tantas ganas de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Carlos Paz. Así que agradecido nuevamente. Alejandro, a cada uno, lo digo en tu nombre, a cada una de la gente, de las personas, jóvenes, vecinas, vecinos, que te acompañan. Sé que llevan adelante también desde sus organizaciones un rol muy fuerte en lo social, fundamental, que tiene que ver con un montón de cuestiones que vamos a afianzar en esta, la tercera etapa que vamos a llevar adelante si el vecino de Carlos Paz nos acompaña. Así que gracias por estar presentes, esperemos seguir juntos, sigamos juntos, vamos todos, por más Carlos Paz Unido. Muy agradecido que hoy se sumen a este espacio plural. ¡Gracias!